Y esto sigue la cumbia para todos ustedes de la cumbia que nunca pasa de moda Soy la La Pollera Coloramami Y esto sigue la cumbia para todos ustedes de la cumbia para todos ustedes de la cumbia Y esto sigue la cumbia para todos ustedes de la cumbia para todos ustedes de la cumbia Y esto sigue la cumbia para todos ustedes de la cumbia que nunca pasa de moda Que caramba, tu cebollera colorada Por eso le digo que este viene a comenzar Con su bollera colorada Y aquí y allá como lo baila a acelerar Con su bollera colorada Como se toquea, como se ve a acelerar Con su bollera colorada Venga y pa' acá viene gozando solida Con su bollera colorada Vuelve la cadera, vuelve la Vuelve la cadera, vuelve la Vuelve la cadera Vuelve la cadera ¡Combia! Y otra vez lo que pueda Dar una vuelta sexy, a ver que tal Venga Dame una vuelta sexy Dame una vuelta sexy Dame una vuelta sexy Y llegó el poema, nuevamente con ustedes, el pequeño gigante de nuestro foco, nada más, y nada de noche, y eso es total, sabroso y caliente, presente, pa' que baile la cumbia, bonito, pa' todos los guerreros, mi gente, pa' tu piel, y sabroso y caliente, eh, eh. Oye, chamaco, eres un bastido. ¡Oye, chamaco! ¡Oye, chamaco! ¡Ven, hurra! ¡Y la pipa! ¡Ay, y la pipa! ¡Ay, y la pipa! ¡Y la pipa! ¡Vamos a mi copia para todos ustedes en la vida!